Sigan sin vencerme Y que la inspiración te tiene que pillar trabajando Expon tus sentimientos para el engrandecimiento del movimiento Que mis disparos a puerta quitan el hipo Y conseguí el puesto de titular siendo el más gordo del equipo Te invito a que adoptes esta doctrina Y salgas a la calle con el poder del Katrina Enorme Sigan sin lograr su fin Vencerme Vengo a por todas como japonés en Pearl Harbor Os dejo en bolas con estas perlas de hardcore Evite los obstáculos y las piedras del camino Solo uno mismo es amo y señor de su destino Por abrirte los ojos no me des las gracias De nada, dame pomada Que soy aprendiz de todo, maestro de MCs Y además sé protegerme Por eso siguen sin vencerme Yeah Cuida del negocio por mí Fluyo en el beat Superación y esfuerzo por encima de Gotri Cuida del negocio por mí Esto es un hit Los que jugamos en la liga Somos todos MVP Problemas de dicción A los cinco años en el cole hacía clases extras Gracias a la maestra aprendí a hablar bien Y a vocalizar como el resto También era el más bajo del equipo de baloncesto Aversidades son adrenalina, nunca un lastre Quiero en mi parte el pastel Empezaste con una águila máster Y luego otra en la cantina Tu falta de disciplina te arrasó más que el caprina Rap en la pletina, aplaudo en la platea Más de un chaval que analiza su rabia cuando rapea Doy gracias al rap No quiero ser segundo, es mi doctrina Fago positivo para el mundo Mi bolillo, el folio en blanco es el inicio Guardo mi fortuna en mi cabeza Es un banco suizo y da abasto Ni este paraíso fiscal, mi disco está y utilizo el freestyle Para divertirme, no para dejar a nadie en ridículo Siguen sin mecerme, es el título El cristal se rompe por la piedra que lanzó el chico de barrio El fiscal se corrompe a golpe de talonario La víctima se doble garras de suelo Aunque sabe que será verdugo Rojo ahora, verde luego La caspa cae sola Saber esperar es una de las reglas del juego Cuida del negocio por mí Fluyo en el beat Superación y esfuerzo por encima de Gotrip Cuida del negocio por mí Esto es un hit Los que jugamos en la liga Somos todos MVP Mi handicap fue el asma Siempre tuve alma de viajero Era el único niño que hablaba un idioma extranjero Supero mis complejos a través de estas páginas Para ser el mejor compito con mi espejo Mis rap, mis evangelios, predico esta doctrina Los trofeos que consigo no se muestran en vitrinas Llámame Katrina, soy un torbellino Arraso con todo lo que se cruza en mi camino El movimiento se demuestra andando, no hablando Hazte el sueco el sordo porque sabes que en el fondo eres un blando No me escondo, ante la adversidad sigo adelante Mi facilidad para el rap es insultante Soy trigo limpio, voy de frente y busco gente igual La ley del hit pared es que solo hay un number one Así que entrena a fondo tu cerebro antes que tus bíceps Aprende a mirar bajo la superficie, rompe estereotipos O serás culo de banquillo en este equipo Fluyo en el beat con hat-tricks que dejan tu orgullo herido Somos los MCs favoritos de tu MC preferido Busco la forma de acabar, no suelo cambiar de opinión Así que no podrás convencerme Sigo siendo un campeón, por eso siguen sin vencerme Cuidad el negocio por mí, fluyo en el beat Superación y esfuerzo por encima de GoTrip Cuidad el negocio por mí, esto es un hit Los que jugamos en la liga somos todos MVP GoTrip Take care of business for me 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 Gracias.